F' de T va a ser igual a F' de X. Desde siempre tuve claro que quería ser matemática y era mi sueño. Empecé a investigar las universidades, cómo eran, empecé a preguntarle a los docentes qué era una universidad, existía ser matemático. Desde pequeña Natalia Ramírez tenía un objetivo, ser una gran matemática. Ella por sus propios medios empezó a recorrer un camino que como mujer veía imposible. Ahora Natalia es matemática y se desempeña como docente y científica de datos. Un científico de datos es un profesional que se encarga de interpretar ciertos volúmenes de datos para poder extraer ciertos conocimientos comprensibles, todo con el fin de poder tomar decisiones empresariales. Ella entiende cómo es necesario tener un equipo multidisciplinar que aporte desde diferentes ángulos para la construcción de una solución completa. Y creo que eso es algo que específicamente en su campo de acción ha sido para nosotros difícil de encontrar y que lo hayamos encontrado con Natalia es muy especial y muy valioso. Su familia ha sido la fuente de inspiración y lucha. Con persistencia y disciplina ha logrado demostrar que una mujer sí puede estar en carreras de la ciencia e informática. Para mí ha sido muy placentero ver cómo ella ha evolucionado, ha tenido grandes logros, aprendió a defenderse, a desenvolverse muy responsablemente. Natalia es una persona que en cada clase uno le recalca esa disciplina, la disciplina. Tocar puertas, tener sus retos personales y profesionales claros es lo que siempre determinó Natalia frente a sus estudiantes, docentes, amigos y familia. Las ganas de aprender, la disciplina de aprender, el haber hecho ella sola el aprendizaje de toda la parte de programación, de la parte que necesitaba para complementar sus estudios de matemática. Ella salió muy luchadora y tener la proyección de que la era digital va a llegar y ella ser una de las líderes, ponteando, estando al frente, ella la tenía clara. Ahora como una mujer empoderada en esta era digital y enamorada de su carrera, espera ser la inspiración de muchas mujeres. Debemos enseñar a las niñas que el mundo de la ciencia, de la tecnología está hecho para ellas. Créanme que ver un sueño hecho realidad, la satisfacción de ver ese sueño hecho realidad es mucho más grande que los enemigos obstáculos que se le puedan presentar a uno en la vida.